Hola, señor presidente. Como cada viernes, como cada lunes también, nosotros tenemos este segmento como una forma de tener esa línea directa para, desde esta tribuna, pues, decirle al presidente, informarle al presidente, hablar con el presidente. De las diferentes situaciones que afectan y aquejan al país, especialmente a la familia dominicana, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión queremos, señor presidente, dar nuestra impresión sobre su discurso de ayer, jueves 9 de diciembre. Señor presidente, de antemano queremos agradecer las facilidades que nos da para podernos expresar a través de esta tribuna. Y también felicitarlo por su decisión de llegar a un acuerdo amigable, como usted bien dijo, con la empresa que tenía a cargo el peaje Sombra. Toda esa parte que usted explicó, señor presidente, lo vemos muy bien. La parte de que el país se va a ahorrar unos 120 millones de dólares en cuatro años, está muy bien. Tratar de buscar la forma de que el país asuma las responsabilidades de sus instituciones, también lo vemos muy bien. Bien, pero ¿qué sucede, señor presidente? Si, como bien usted dijo, ese contrato fue lesivo para la nación, ¿Por qué no se llaman a capítulo a las personas, a los gobiernos, que a la sazón firmaron ese acuerdo? ¿Por qué no se someten a la justicia aquellas personas que, de manera deliberada, acordaron ese robo a la nación, es el atrocinio a la nación, y que de manera impune, pasen desapercibidos? Señor presidente, sabemos que la política de su gobierno, en materia anticorrupción, ha sido su principal bandera. Y nosotros, desde aquí, lo hemos apoyado y lo seguimos apoyando en esa dirección. Pero no es entendible, señor presidente, de que se llegue a un acuerdo con esa empresa sin buscar a los culpables de que ese contrato se firmara a sabienda de que las condiciones contractuales perjudicaban o perjudican a nuestro país. Usted dijo anoche, en su discurso, señor presidente, que se le pagarán 420 millones de dólares a esa empresa, para que se vayan. Muy bien, qué bueno. Pero así no más. Y el régimen de consecuencias que debe prevaler para que se aclare lo que se dio ahí no va a someter a nadie a la justicia. No se va a buscar a los culpables, no importa del gobierno que sean. Esa parte, señor presidente, en esa forma, no estamos de acuerdo con usted. Saludamos, como dijimos en principio de este segmento, de que usted sacara del país a esos inversionistas. o sacaran de ese contrato a esos inversionistas. Muy bien, excelente. Pero, ¿dónde están aquellas personas que a través de ese contrato llevaron al país a una situación en términos económicos difíciles para toda esa zona o para todas esas personas que transitan por esa carretera? ¿Qué se va a hacer con eso, señor presidente? ¿Son intocables? ¿No se le puede llamar a las puertas a esos a quienes se le adjudicó ese contrato? Entonces, señor presidente, nosotros queremos alzar la voz desde esta tribuna para que el gobierno tome carta en ese asunto. Gracias, señor presidente, y a ustedes, como siempre, les deseamos un feliz fin de semana y nos vemos el lunes.